Soy Jaime Soto, ingeniero de sistemas con maestría en computación aplicada en especialización en educación superior. A través de mi experiencia profesional en el campo laboral como el campo de la docencia he abordado muchos temas como la inteligencia artificial, el big data, internet de las cosas y mucho el lenguaje de programación y eso me llevó a la pasión de las cadenas de bloques, lo que llamamos blockchain, que va a ser un transformador del mundo tanto en lo social como en lo político como en lo económico. Este curso Fundamentos de Blockchain tratará de despertar en ustedes la pasión y el amor por este conocimiento. Blockchain significa muchas cosas, no solamente Bitcoin y transacciones en el mundo financiero. Podemos utilizar blockchain en el registro de una historia médica inalterada, en un sistema de votación y muchas más cosas las que se nos puedan ocurrir. Por lo tanto en este curso trataremos de abordar el origen, qué motivó a blockchain, qué estamos haciendo hoy en día con blockchain, con esta tecnología disruptiva y hacia dónde la podemos llevar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!